Acuérdate hermano en Cristo que Él nos ama y siempre escucha nuestras plegarias Acuérdate que murió crucificado y dio su vida para salvarnos Por el amor que nos tiene démosle todos nuestras vidas y nuestras almas Digámosle con cariño, eres el Cristo amado, Hijo de Dios, mi Redentor Mi Cristo, Cristo bendito mostró el camino para salvarnos del reino oscuro Predicando amor bendito entre los hombres tan imperfectos de nuestro mundo Te traigo mi vida entera en cuerpo y alma para ponerla bajo tu planta Recíbela mi Señor, perdóname mis pecados porque Tú eres mi Redentor Mi Cristo, Cristo bendito mostró el camino para salvarnos del reino oscuro Predicando amor bendito entre los hombres tan imperfectos de nuestro mundo Te traigo mi Cristo, Cristo bendito mostró el camino para salvarnos del reino oscuro Te traigo mi vida entera en cuerpo y alma para ponerla bajo tu planta Recíbela mi Señor, perdóname mis pecados porque Tú eres mi Redentor Recíbete el camino para salvarnos del reino oscuro Recíbete el camino para salvarnos del reino oscuro Deciré el camino para salvarnos del reino o no